Por medio de un correo electrónico, Esteban Sánchez de la Unidad de Estrategia Social de la Fundación Costa Rica-Canadá confirmó que la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó la prefactibilidad del proyecto. Indicó además que con ello hay contenido presupuestario para empezar la factibilidad, es decir, los estudios de suelo y aguas, además de los diseños. Por fin, después de ya varios tiempos, se aprobó la factibilidad del bono comunal. Eso significa que ya hay presupuesto para iniciar los trabajos como estudios de suelo, de aguas, diseño de los trabajos, etc. Ahí vienen todos los proyectos que se desencadenan de lo que es el bono comunal. Esta noticia la reciben muy bien en la comunidad. Como representante, me imagino yo que es lo que cualquier asociación de desarrollo ansía, que es ver el pueblo desarrollarse. Es un reto porque en la junta pasada estuve como tesorero y siempre seguí este proceso, sé lo difícil que es. No tengo conocimiento bueno aún de qué cosas se vienen, pero Costa Rica, Canadá está atenta en reunirnos con nosotros y decirnos a qué tenemos que estar preparados. La intención es invertir más de 1.600 millones de colones en esta comunidad de Pérez Celedón y no 2.400 millones de colones como en su momento dado se dijo. En el proyecto se atenderá la necesidad de canalización de aguas pluviales, construcción de aceras y mejoras en las calles. Esta comunidad se encuentra en un listado de los lugares identificados a nivel nacional como prioritarios en la presente administración, por presentar una mayor concentración de pobreza y déficit en cuanto a redes físico-sanitarias. Bueno, al resumen que yo vi, ellos nos pasaron los presupuestos y habla de 1.600, 2 millones y algo, no son 2.400 como muchos lo decían antes, se está hablando de 1.603 casi millones, de construcción de aceras, alcantarillados, encauzamiento de las aguas pluviales, muros de contención porque la topografía de esta comunidad es muy inclinada, entonces sí se va a invertir mucho en muros de contención. En Tierra Prometida viven unas 350 familias. Este es el segundo proyecto de este tipo que se llevará a cabo en Pérez Celedón. El primero fue en Lomas de Cocorí, donde ahora la comunidad tiene una nueva cara.